Ante las constantes críticas a los maestros, a nivel nacional reaccionó el sector docente, alegando que dichas manifestaciones negativas se han convertido en bullying. En Durango, la secretaria general de la sección 44, Clara Eugenia Gurrola, señala que no se ha llegado a ese grado. Bueno, si entendemos que el bullying es un fenómeno social de acoso, de intimidación, pues a mí me parece que al extremo de que haya bullying yo no difiero, creo que no hay un bullying. Sin embargo, sí tengo que señalar que sí ha habido una constante crítica hacia los trabajadores de la educación en el sentido de la tarea que nosotros desempeñamos. Pero yo debo decirle que de manera muy afortunada, como los trabajadores de la educación somos personas maduras que sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cumplimos con ella, pues no sentimos esa violencia porque tenemos la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que estamos cumpliendo con nuestro cometido. Para que el bullying se cometa tiene que haber una víctima y un victimario. Y los trabajadores de la educación, sabedores de nuestra responsabilidad y nuestra tarea, pues no somos víctimas porque sabemos que estamos haciendo bien lo que hacemos. Agregó que las nuevas medidas de la reforma educativa tampoco han afectado al sector docente. Empezamos por una parte, pero sabemos que nos falta todavía mucho por recorrer en este tramo, que los trabajadores seguimos en esta idea reformista que hemos tenido siempre, invariablemente. Ha habido reformas sexenio tras sexenio y nosotros hemos estado en la tarea de podernos adecuar a los tiempos que nos marca nuevas circunstancias. Los trabajadores de la educación estamos en ello, seguiremos en ello y nuestro compromiso es con la sociedad de Durango, con los niños y con los jóvenes.